Música 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 Vizkaino Vizkaino Ya veremos si me quedo aquí, o si cojo otra oferta. Ya veremos si me quedo aquí, o cogemos otra oferta. Ya veremos si me quedo aquí, o cogemos otra oferta. Ya veremos si me quedo aquí, o cogemos otra oferta. Pero aún tenemos que jugar la temporada. Te has venido muy arriba, cariño. Hola, hola. Otra semana más con los Vizcaínos Soldiers. El Imperial Tarraco. Buenas, José. Buenas noches. Se os oye un poco acoplado. ¿Qué quiero decir acoplado en este sentido? Pues mira, como ya hemos acabado con la canción de Gladito, te digo que me pongo a escucharlo. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches a todos. Ahora mejor. Por favor. Puede ser que quizá, no sé, ha sido Gladito. Bueno. La que nos la ha liado. Volvemos con los soldados de Vizcaíno. Bueno. Hemos empezado la siguiente temporada. Ahora tengo un par de noticias que daros. Y... Hemos jugado tres partidos de Liga. Esto ya lo jugamos la semana pasada. Ganamos 0-2 en el Sadar. Pero perdimos 0-3 en nuestro campo. Y 2-0 en Anoeta. Con lo cual ahora estamos decimocuartos en Liga. Bueno. Durante hoy vamos a jugar el partido... Ahora mismo vamos a jugar en el Pizjuán. Recibimos al Atletic, al Alaves y al Valencia. Un calendario que no es fácil. A ver. Aquí si tuviéramos un punto estaría muy bien. Aquí sería ganar, ganar. Y... Un punto cero. Con 6-7 puntos estaría bastante bien el mes. Y... Aquí está la clasificación. Ya han jugado todos la jornada cuarta. Menos nosotros contra el Sevilla. Que es el último partido, el del lunes. Y... Y bueno. Necesitamos al menos puntuar para cambiar la tónica de... De las dos últimas jornadas. Una noticia. Pues... Ahí. Vale. Sí que se oye acoplado, eh. ¿Y qué es acoplado? Es que no me ha dado saber responder nadie. Habla. Hola. Hola. A ver. Se oye como un poco... Yo no escucho nada. No escuchas nada. Ah, no. Es que ahora se ha cortado. Ah, es verdad. Parezco el robot Emilio. Vale, entonces... Es difícil describir un sonido. Sí, sí. A ver, pues espérate un segundo. Vamos a apagar el micro y encenderlo. Sí. Y a ver si mejora. A ver ahora. Ahora. Si no, quitamos el cable USB en un momento. A ver si... Bueno, pues os contaba. Hemos... Hemos... La próxima vez ya sé cómo decirlo. Yo separeces el robot Emilio. No. Se oye igual, eh. Se oye igual. Vale. Pues... ¿Qué hacemos? No. Apagamos un momento el USB y lo ponemos otra vez, ¿vale? Vete... Salte al USB. O sea, vete... Ahí. Ahí. Gracias. USB. Es que se ha puesto mal y ya está. A ver ahora. A ver... A ver ahora qué tal. Eh... Espera, es que tiene un dinero. Sí, sí, sí. Delight, Delight. Delight. Me gusta. Que es el... A ver ahora. A ver, habla. A ver, hablo. A ver, hablo. Algo de esto. Y a mí se me oye bien, eh. Le doy la vuelta a la silla porque esto es la voz. Esto sí es la voz. A ver. Me va a marcar pequeño esto. Qué raro, eh. Normalmente se nos escucha bastante bien, pero... Algo de aquí. Esto y esto está... Quizás que está demasiado alto el micro. Lo voy a bajar un poquito. Vale. A ver ahora. Mejor, ya está. Creo que está muy alto el micro. Ahora. Ahora. Ahora se oye mejor. Qué gilipollas es, David. Mira. Es capaz de recordar el goleador de ir a... Pero se lo iba poniendo. Por eso, David, aquí entra mi papel en nostalgia. Claro. Porque yo jamás sería capaz de recordar todo lo que recuerda él. Pero... Yo jamás... Eh... Podría haber hecho esto sin él. Porque ya te digo que es que yo recuerdo una mierda. Y ahí es donde nos complementamos. Eres la chispas. Ja, ja, ja. Sí. La chispitas, ¿no? ¿No había una colonia que se llama chispitas? Eh, sí. Cierto. Creo que ahora se oye mejor. Lo que hay que subir un poquito el volumen de nuestros... A ver. De nuestros dispositivos. Sí, se oye bien, se oye bien. Ya no voy a toquetear más que se oye mucho cuando estoy manipulando. Eh... Pues eso. Por eso nos complementamos. Porque... Yo, mira. Recordar todo, imposible. Pero aprender cómo usar un cacharro, mejor. Sí. Chispita y sus gorilas. Tú eres mi gorila. Ay... Eres mi gorila. Yo soy Superman y tú eres mi King Kong. Sí. Eh... Bueno. Os comento. Hemos logrado conseguir cedido a este brasileño que yo no lo he visto nunca. No sabía de su existencia. Uh... Jugó en Finlandia. Esposende, Chávez, Pasos de Ferreira, Marítimo, Benfica, donde jugó la 2005-2006. AECA de Atenas. Y en el Benfica nos la han cedido. Pagamos un total de 120.000 euros al año por la cesión y el 100% de su ficha, que es poquito. Pero necesitábamos a alguien y ha sido en el último día de mercado. Manduca, este brasileño. 8 del 6 del 93. Se ha nacido en martes. Sí, porque el 6 del 6 ganó Felipe González la última y mi prima hizo la comunión. Seguramente ella no se acuerde de este dato. Pero yo sí. Ja, 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 ja. Entonces... Ah, y he tenido un problema con Campano, que después de renovarla en febrero me pedía volver a renovar. Y le he dicho que dónde va. Y... Se me ha revelado un poco la plantilla, pero bueno. A ver... ¿Ha habido un motín en tu plantilla o qué? Sí. Joder. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, quiero dar un aplauso a David. Te lo voy a enseñar porque tú, como has empezado con el directo, no lo has podido ver. Y mira qué portadita más guapa... Sí, sí, sí. ...ha hecho para el directo de Gostalgia de esta noche, que la has hecho en tiempo récord. No, y además ha elegido un partido donde hay poco público, que es algo bueno, ¿sabes? Gracias, David. Gracias. Muchas gracias. Me encantan tus carteles, David. Sí, sí, sí. Y que hemos adelantado el horario porque nos va mejor a los dos. Sí, y me imagino que a casi todos les va mejor también. Pero... Ahí está. Vamos a ver qué hacemos en el PizJuan. Vuelve a jugar Bizarri, cosa que ya no tiene que jugar Morillas. Así que, bueno, tendremos un poquito más de experiencia en la portería. Y aquí, bueno, era fuera de juego. Pero... Paloc, Maduro, Escudé, Miquel González, Renato, Pablo Machado, Hugo Viana. Hugo Viana es alguien que queríamos en verano, pero su ficha se nos iba totalmente. Así que... Seguimos sin saber cuándo vamos a hacer esta jornada a la Liga de los Estrellados. Gracias a que... Bueno, pues... Están sacándole punta al látigo para que pase por ahí. Sí, sí. Y... No hay horarios. Mañana tenemos el Hollywood Monsters con Sagra. Y el jueves el duelo al sol para decidir cuál es el campeón del mes de mayo, eh. De nuestro premio para suscriptores. Tendrán una ronda de cinco preguntas los dos concursantes. Madre mía. La que acaba de fallar el Sevilla. No estamos jugando. He puesto a Donati y al yugoslavo, a Milovanovic en el centro del campo. A ver si nos dan un poquito más de rendimiento. Porque no me fui muy contento del partido que... ¡Uh! Qué parada que ha hecho... Bueno, era fuera de juego. Está parando cosas que no sirven de nada. Pero... Pobre hijo. No me fui muy contento de la derrota en Anoeta. La verdad. Lo bueno es que con Manduka le podemos... Tener más o menos una sustitución de garantía con Gil. Porque... Los dos chavales que teníamos... En la rotación en los extremos son chavales de 17, 18 años. Que no me ofrecen ninguna garantía. Pero... Es que no... No podía mostrar a nadie. Ya lo comentamos. Y ahora con Manduka al menos, pues mira. No, se nos están yendo con mucha facilidad Jesús Navas. Bien bizarri. Ahora sí que valió su parada. Valió su parada. Es que tengo un parada que está escuchando canciones del verano hace un segundo. Sí. ¡Uh! ¿Para dónde bizarri? Bueno, esta ya es la 2007-2008. Sí. Que es la base de datos. Pero claro, ya estamos en la segunda temporada. Y sí. Ya lo hemos dicho algunas veces. Sobre todo cuando nos hemos enfrentado a ellos. Que el Sevilla luchó hasta la penúltima jornada para conseguir el campeonato de liga. Y era... Además de ganar la UEFA. Y la 2007-2008... Claro, todo se complicó para ellos. La que ha tenido ahí Lucho Figueroa. Todo se complicó para ellos con la muerte en agosto de Antonio Puerta. Mmm. Entonces es difícil encauzar una situación así, la verdad. A ver, Samuel, ¿a dónde llega esta jugada? Se la deja a Gil. Gil para Samuel. ¡Este centra! Parece que la primera parte acabó. 0-0. Nosotros dominamos el partido. Pero necesitamos... A ver... Tan nervioso Campano. Después de la que me has liado la semana. Poniéndome a toda plantilla en contra. Porque considero que si te renove en febrero no te voy a volver a renovar en septiembre. Pero bueno... Llámame loco. Claro, a ver... Es que... Minuto cuarenta y nueve. Treinta y nueve mil ochocientas personas. Sanidad Pizjuán. 54 de ellos seguidores. Nueve. Nuevo. El... Samuel, Samuel... No, coño, Figueroa, joder. Creo que va a entrar Portillo. Ninguno de los dos delanteros me está dando un resultado. A ver que es la cuarta jornada y tal. Pero el equipo lleva dos goles. Los dos en la primera... En el primer partido. Y los dos de centrocampistas. Uno de ellos de penalti. No quiero pasar las estrecheces. No quiero pasar las estrecheces. Bueno... Y campano por aquí. Y voy a jugar con dos delanteros. Vamos a ver... A ver si hay suerte. A ver... Dime. No. Ah. No, te está diciendo que a ver, a ver si... Ah, vale, vale. Bueno... Ya con el 0-0, si empatamos... Uh, esta contra me huele muy mal. Sebo, que tiene nombre de... De lo que le pones en la caña de pescar para pescar, pero en andaluz. O el... 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 Es lo que quitaba la vampira de Barcelona, en teoría, a dos niños. Sí. Va a entrar Portillo, eh. Figueroa, la verdad es que muy desacertado. Uf, apunto a tu el Sevilla. Vamos a pedir un poquito más al equipo. Sí. 0-0. Uf. Y ya está. Vamos a pedir un poquito más. Vamos a pedir un poquito más. No nos va a pedir un poquito más. No, pero no la no. No nos va a pedir un poquito más o menos. Y ya está. Y ya está. Ahora está apretando el Sevilla. Vamos a hacer un cambio. Va a entrar Buades. Por Donati. Y un empate en Sevilla sería muy bueno. Sí. La verdad es que ya estamos otra vez con el dilema de no tengo lateral derecho porque David García lo tengo lesionado y voy a tener que jugar yo. Pero bueno, a ver si aguantamos este 0-0. A ver Milovanovic centra muy bien centrando el cuerpo del rival. Y atención que tiene aquí la contra el Sevilla. Sebo entra dentro del área a bizarro. Y ahí se nota un porteo que... Ah, también me ha dicho que se quiere ir libre. Que no va a renovar ni flipando el contrato. Qué pena, ¿no? Sí, pero claro. Yo he dicho que a lo mejor yo tampoco. Uf. Estoy sufriendo, ¿eh? Ya pongo cauto y a ver si sacamos un punto. Uf. Ese remate de cabeza de Gil. Fácil para Palop. Minuto 83 y medio de la segunda parte... Bueno, del partido. Aquí la segunda parte ha sido totalmente del Sevilla, ¿eh? Vale. Voy a hacer el tercer cambio. Un poco para perder un poco de tiempo. Va a entrar el guarín, pero más que nada es eso para perder un poco de tiempo. Vamos a intentar resistir tres minutos de añadido. Solo quedan dos ya. Tarjeta amarilla para Manolo. Ya ha pasado los tres minutos. Pita ya. Bueno, ahora no. Espérate. Y ahora sí. Que pite. Bien. Un puntito hemos sacado. Un puntito hemos sacado el Pijuán. Muy bien. La verdad es que era un campo difícil. La temporada pasada habíamos perdido. Ahí es donde empezamos a perder nuestras oportunidades para ir a Europa. Y bueno, un puntito que nos deja decimocuartos con cuatro puntos. Y en el próximo partido recibimos al Athletic Club de Bilbao que está... A ver... ¿Dónde está el Athletic? Aquí. Octavo con siete puntos. Sí, sí. Bueno es. ¡Oh! Muy bien. ¡Feliz, ha salido Finidi! Muy bien. Bienvenida a la familia. ¡Feliz, se ha salido Finidi! ¡Feliz, se ha salido Finidi! Un punto en el Pijuán te lo firman 16 equipos de primera. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero claro, es por la primera parte que hemos tenido que yo creo que hemos... A ver, Portillo, vamos a dar un toquecito ya, eh. Vale. Y tenemos la baja de Zubiarre. A ver si está David García ya a punto para... Cinco días, uf, muy justito, no creo. Bizarre y seleccionado en el equipo de la semana. Vale. Pues... Creo que vamos a fichar a Dani Carvajal. Llegará en enero. Con 15 añitos. O sea, es una apuesta de futuro total. Y al llegar con 15-16 años seguramente le podamos enseñar a sumar. Porque lo pillamos a tiempo. Uh, que luego tenemos jornada intersemanal, jugamos el sábado, luego el martes. Madre mía. Y... Va a tener que jugar el carro del pescado contra el Alavés, que es un rival de nuestra liga. Porque, a ver, el objetivo es quedar décimos. Ese es mi objetivo personal, pero el de la directiva es evitar luchar por el descenso. Buen fichaje. Creo que llega a la serie internacional. Sí, yo creo que sí. La verdad es que a mí Carvajal como jugador siempre me ha gustado. Pero, bueno, otra cosa es como persona. Sí, porque este es de los de la banderita. Este es de... Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta, al menos. Los laterales de España con Carvajal y Jordi Alba deben ser... ...los más intelectuales de todo el mundo, en verdad. Sí. Bueno, Depor y Real Sociedad empatan a dos. Nosotros recibimos al Athletic. David García ya me han dicho que... Ah, otra cosa. Han ampliado el estadio, porque me imagino que Tebas le habrá pedido, porque no... Y mirad, si antes eran 7.700, en 14.500 y se veía vacío, pues ahora en 3.000 localidades más. Así que... Pues a ver quién juega. Pues va a jugar Mingo otra vez. Y... Madre mía. Y bueno, salgo con el equipo que jugó el otro día en Sevilla. A ver si... Lo bueno es que el año que viene van a quitar en Europa, arregla el gol visitante. Ah, muy bien. Muy bien. Pues me alegro mucho leer eso, José, porque es un tema que yo últimamente había hablado con bastante gente de que no tiene ningún sentido para mí. ¿Por qué? Pues porque los 60, 70, 80, incluso 90, sí que podía tener sentido, pero ahora no. Ahora los jugadores no tienen esa presión del público, ya viajan como jefes de Estado, no tienen 500 personas cantando por la noche en el hotel de concentración para que no puedan dormir, no sufren arbitrajes caseros o anticaseros como había anteriormente. Por lo tanto, para mí no tiene ningún sentido ya el gol doble como visitante. A la hora de pedir sueldo multiplican de puta madre. Gol del Atletic, gol de Aduriz. Minuto 6. La verdad es que no ha sido el mejor comienzo que podíamos tener. Encima, uno de mis dodos interiores ya tiene tarjeta amarilla, como es Donati. Mingo con una pierna que no es la suya, jugando a banda cambiada en el lateral. Y atención que puede llegar el segundo. Creo que voy a bajar un poquito. La defensa. Porque me están pillando... Y el año pasado no se iba bien porque quizá... Nuestros centrales eran más... Más rápidos. Pero ahora no es así y nos están pillando siempre. Sí, sí, yo estoy con vosotros de lo que vais diciendo. Totalmente de acuerdo. No es como antes. Salvo Bizarro y el 0-2. Me estoy dejando el dedo. Ya se ve, hijo, ya se ve. ¿Y el otro mechero no funciona? No. ¿Ni el otro? Tampoco. Joder. Ahora tengo que coger uno de la señorita Pepi, que es de color rosa, ¿sabes? Nefasto. Lo que quizá veamos sean eliminatorios más raras. Un equipo que va perdiendo 2-0 al descanso. Gol de Aduriz. Antes tenía que buscar el gol fuera para tener chance en la vuelta. Era mejor el 3-1 que el 2-0. Ahora igual se aguanta el 2-0 para no recibir el tercer gol. Y habrá más tandas de penalti. ¿Cierto? Es más, ahora ya lo tienen como en las competiciones europeas. Pero antes, en la Copa Libertadores, no había gol fuera de casa, cuando allí sí que se nota el factor fuera de casa, porque puedes jugar en altitud como en La Paz, puedes jugar con un calor sofocante si juegas en Colombia, puedes jugar en una cancha que puede ser la hostia como la de Boca. Ahora, ahí sí que se nota el factor ambiente, sin embargo, antes no había gol fuera de casa. Es como el tema de que ahora se llama Champions League cuando no van los campeones y antes cuando iban los campeones a la Copa Europa, pues así. Sí, sí. Pero bueno. Madre mía, qué baño nos están dando, ¿eh? No, no, en ninguna eliminatoria, José, en la Libertadores. Te estoy hablando antes, ¿eh? Es más, la Libertadores también ha tenido cambios y tal, porque, por ejemplo, antes el que quedaba campeón ya estaba clasificado directamente para semifinales. Era muy diferente. Madre mía. ¿Esto qué coño es? Y en la Copa del Rey tampoco había gol fuera de casa anteriormente. Yo recuerdo la temporada 91-92, en octavos de final, primera eliminatoria que juega el Barça. Que pierde 2-0 en el Lluís Casanova, entonces, en Valencia. Gana 4-2 en el Camp Nou y van a los penaltis. Joder. ¿Qué pasó en esa Copa Caribe del 94? No sé qué es. Copa Caribe. El Caribe Mix. Muy mal, muy mal, muy mal. Sí, las pandas me están matando, pero es que no tengo otra cosa, David. Voy a intentar poner de extremo a Gil. En teoría, su posición, su rol nato. Y a ver qué pasa. Por alguna regla hecha, por uno harto de LSD, los partidos no podían acabar en empate, de manera que se definían en penaltis. Bueno, eso es lo que pasaba en la Major League Soccer, que hacían los penaltis estos raros que eran un uno contra uno contra el portero. En vez de ser penalti, el jugador salía desde el centro del campo y tenía un uno contra uno contra el portero. Sí, sí. Qué cosa más rara, ¿no? Como si fuera un calentamiento del pro, ¿no? Ah, la victoria por penaltis se consideraba por dos goles. Eso se hacían los triangulares. Que si ganabas en los penaltis se da dos puntos y el que perdía se llevaba uno. Y se hace en hockey, en hockey hielo, en la NHL, tú se acabas un partido en empate, se juega una prórroga donde se juega al que primero marque, pero en vez de jugar cinco contra cinco, juegan tres contra tres. Por lo tanto, es más fácil marcar y el que gana se lleva los dos puntos igual porque el que gana se lleva los mismos puntos, pero el que pierde se lleva uno. De otra manera, si tú pierdes en el tiempo legal, que creo que son tres tiempos de 20 minutos, no te llevas ninguno. Se dio la circunstancia que uno de ambos prefería empatar para ir a penaltis que ganar o perder. Claro. O no sé si sabes la historia del Madrid de baloncesto. No recuerdo ahora qué entrenador fue que tenía a sus jugadores ya muy cansados y tal. Entonces, el Madrid jugaba, te estoy hablando de la década de los 70, diría que quizá años 76 más o menos, y jugaba un partido de básquet y antes las eliminatorias europeas se decidían por el factor. Si has perdido de 10, tienes que ganar de 11 en el partido de vuelta para pasar. Entonces, los jugadores del Madrid ya estaban muy cansados, algunos lesionados y tal, las principales estrellas. Y entonces, si van empate, a falta de tres segundos, saca el Madrid de fondo y se mete una canasta en propia porque el entrenador dijo, Si vamos a la prórroga, gol de Figueroa, 1-2, vamos, si vamos, eso, Ferrandiz, cierto, porque si vamos a la prórroga a lo mejor perdemos de 10 y de esta manera perdemos de 2, que es algo totalmente remontable. Sí, 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 sí. Bueno, eso lo hemos visto, el ida y vuelta, por ejemplo, cuando el Barça gana, o el Madrid que gana la Copa Saporta en el 97, también esa ida y vuelta, el Barça que gana la Corac de la final de la ida ante estudiantes de 15 o 16 y en la vuelta gana de 30. Gil no ha hecho nada. Le vamos a dar la oportunidad a Manduka, que tiene nombre de comida, en verdad. Sí, cierto, la FIBA cambió la norma de la autocanasta voluntaria. Ah, vale, no sabía yo que seguía habiendo la Copa del Mundo. Pues vamos a perder ante el Athletic. Punto de Sevilla se queda un poco en nada después de esta... Bueno, a ver, a ver Manduka, que tiene su primera... Oh, entra... Si está en el Nastic es por algo. Sí, 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 Copa del Mundo, no USA. Sí, sí, sí. Bueno, que antes el campeón de la NBA era... World Champion. Ah, no. Bueno, menos Figueroa. El único dato positivo es que Figueroa... Y en esta segunda parte, cierto que el Athletic ya tenía una renta de dos goles, pero en esta segunda parte, para el juego, no diría que hemos sido mejores. Nos hemos merecido totalmente esta derrota. Pero bueno, por suerte el próximo partido es en tres días, por suerte, por mirarlo de esta manera. Y jugamos ante el Alaves, que es un equipo de nuestra liga y al que tenemos que ganar. Y jugamos. Vamos a tocar la táctica, nuestros centrales este año son más lentos, el año pasado teníamos a Cáceres, ahí quedaba, pero claro, 13 de velocidad, que no está mal, pero este 11. Y los otros, tampoco es que sean muy, Mateján tiene 13, y el otro, Carlos García tiene 7, y es lo que le falla, porque es un central que en todas las otras facetas, muy bien, pero ahí, vamos a bajar la línea defensiva. Y la línea de presión la vamos a poner alta. Bueno, me imagino, José, que tú sabrás lo que es la batalla de Highbury en el 34 entre Inglaterra e Italia, que también era un poco lo que tú decías, lo que tú dices aquí de Escocia. Sí. Sí. Cuatro puntitos en cuatro jornadas, no sé de inicio soñado, pero... Sí. Bueno, podría ser peor. Igualmente ya sabes que Inglaterra ha ido un poco por libre y tal, pero... También recuerdo la vez que jugó España, diría que fue... ahora quizá me equivoco, pero diría que fue en Vigo, que jugó en noviembre del 99 España-Brasil, que ganó España... No, empataron a cero, perdón, pero España mereció ganar ese partido y la gente se volvió loca por empatar contra Brasil. Un partido amistoso. Y nada, la carrera del signo está que... que arde, ¿no? Sí, sí. Cada semana va cambiando el campeón. Bueno, esta semana realmente no es que haya cambiado, sino que ya se ha quedado como ganador en solitario Juan Carlos. Estoy buscando los datos. Aquí. 85 aciertos. Y luego en segunda posición tenemos con 83 al Gran Fus, a Isma y a Don Julián. A David lo tenemos en la quinta posición con 82. Sí. A Dari también lo tenemos en la quinta con 82. Y a Joss está en el décimo tercer puesto. Con 73. Estáis ahí, ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Para los que estéis viendo el directo, para los que lo veáis en diferido, si... bueno, podéis coger las goletas cuando estéis en directo para luego canjearlo por ventajas en la... en la quiniela. Y para los que lo estéis viendo en diferido, pues oye, que os tenéis que venir a ver la Liga de los Estrellados. Ahí está. Tenemos la jornada 14 recién subida. Sí, sí. Y si os animáis a vernos en directo, pues podéis coger las ventajas. Yo celebré adelantar a Dari y resulta que ahora no sé a quién copiar. Dice David. Vamos a criticar el estado de forma de campano. Muy bien. Criticando, criticando, vivimos criticando. Qué bonito es criticar. Porque te han dicho que, me han dicho que, le han dicho que... Te han dicho que no es nada. Y a ti te han dicho que te han dicho. Bueno, pues antes la la vez, 7.200 personas. Va a jugar Zubiarre. A mí no me deja copiar, dice José. Va a jugar Guarín. Y va a jugar Buadas. Y le vamos a dar la opción a Carlos García. A ver qué tal. Samuel va a dejar su sitio a Mingo. Y Figueroa, Portillo. A ver Portillo si se porta. ¿Dónde está Dari? Es verdad. Bueno, se ha ido a dormir antes. Es que el trabajo que tiene un bebé... Un bebé... Diría que es más organizada que yo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que sí. Y nada. Estás nervioso, José, por el duelo al sol del jueves. Te puedes llevar el triplete o doblete. Que no está nada mal, pero... Habrá ahí... Sí, sí. Que por eso no te hemos mandado los otros premios. Porque estamos expectantes... Claro. A ver qué pasa el jueves. Es que iba a hacer una canción del oeste, pero no me ha salido. La de yo nací en un lugar del sol. Es que ¿sabes qué pasa? Que hoy es el cumple de Don Julián. Que no le felicitamos en directo porque no tiene internet en casa. ¿Ah, no? No, porque se está cambiando a otra compañía. Y ya sabes lo que pasa en el infante extraño de la vida. Si no nos verían, me lo ha dicho antes. No, igualmente hoy si sale a cenar o por ahí... Claro, bien que hace. Ya a cenar, no sé. Espero que se haya ido a tomar algo. Voy a confirmarlo. No, como Uruguay en 2010, José. 0-0. De momento estamos llevando el partido, pero... Vamos a adelantar un poquito la línea de presión arriba. Me está mandando mensaje Sésped diciendo que quiere ese libro ya. Que está muy contenta de haber sacado tantos acertos, pero que quiere el libro. Bueno. Y que les voy a explicar lo de las goletas, porque no lo saben. Sí. Y a ver si así se animan a vernos en directo. Sí, no estaría mal. Claro. Igualmente, ya tú sabes que el sábado hay un conclave familiar en el cual yo haré promoción. Que yo no sé si... Yo dudo que pueda ir. Sí, a ver. Porque me da la espina de que voy a tener el horario que te dije antes. Sí. No sé, tengo esa... Y pocas veces me suele equivocar yo. Yo prefiero que estés aquí de noche, así que... Sí, sí, yo también, pero... Que no estás por la tarde. A ver, es putada también, pero... Bueno. Bueno. Un fin de semana en mi curro por la tarde. Eso está muy bien, ¿no? Por eso. Ahí está. Pero que yo les explicaré el tema de las goletas. Y quizá también lo dejo puesto por Twitter, para que la gente lo vea. Atención, Gil se interna en el área. Gil, Gil, Gil. No. Paró en el último momento. No he visto quién es el porteo del Alavés. Que, claro, es uno de los tres ascendidos este año. Es el equipo que menos ingresos por merchandising recibe. De... De Domínguez, no sé quién es. De toda la liga. Y el segundo peor somos nosotros. Sí, sí, sí. Hombre, aquí ya estamos jugando a otra manera. Estamos... Teniendo más ocasiones. Lástima ese cabezazo. Penúltimo partido de la noche. Lo acabaremos con exción tras el partido ante el Valencia. Y yo me pondré a currar en la Liga de los Estrellados. Que no... Siento deciroslo, pero aún no puedo saber cuándo haremos esta jornada. Ya nos gustaría a nosotros decirlo. Depende cómo la semana que viene haremos dos jornadas. Es que, claro... Si por nosotros fuera... Vamos a ver si... Si en esta segunda parte... Conseguimos atar los tres puntos aquí a Tarragona. La verdad es que el Alavés diría que... Ha conseguido dos empates. Este sería su tercer empate. Y a nosotros nos iría muy bien esta victoria. Ya nos iríamos con siete puntos. En cinco jornadas. Cosa que... Lo que tardamos en conseguir siete puntos en la temporada anterior. Aunque de momento llevamos cuatro. Y con el empate que se está produciendo, cinco. Castillo, el centrocampista que tiene... Jugaba en el... En el Estrella Roja. Es un jugador que yo me había fijado. Pero en la... ¡Oh! ¡Gol! Gol de Freddy Guarín. Gol, eh. Gol de Freddy Guarín. Marca el 1-0 el colombiano. Lo que nos está costando a marcar goles, eh. Organización. Joder, organización. Dos hombres y cinco mujeres. Y es la cuarta vez que me dan por el culo. No he entendido muy bien. Pues lo que os decía de Castillo. Que nuestros ojeadores ya le habían hecho a un vistazo. Era un jugador que acababa contrato el próximo verano en el Estrella Roja. Y era un jugador interesante. Pero a la vez en el último día de mercado pagó por él un millón de euros. Y nada. Se lo llevaron. Sí, a ver. Era un jugador... Tampoco es que me hubiera resuelto la vida. Pero era un jugador que teníamos ahí ojeado. Que nos podía salir gratis. No iba a pedirnos tampoco una ficha descomunal. Estamos teniendo más ocasiones. ¿El Guaire del Alaves es el de Las Palmas? Sí. Mira. Entramos. Mira, lo acaban de sustituir. Ahora miramos su ficha para que lo veas. Aquí lo tenemos. Guaire. Sí. Las Palmas, 2000-2001. Luego en el Villarreal. Y la 2006-2007 estuvo en el Celta. Y tuvo una cesión luego en la segunda parte de la temporada del Olympique de Marsella. Y la ficha del Alaves. Sí, sí. Sí, sí. Tienen también a Jandro. Que Jandro es un chico que... Si no me equivoco. ¿Es este? No. Yo conocí a un chico que se llamaba Jandro que estaba en el Alaves B. Campa no se va a ir. A ver qué tal lo hace Milovanovich. Creo que puede tener... Si quieres echar un rival del partido, dímelo y lo nombro. Vale. Ya han hecho los tres cambios, pero estaría bien que se adicionase el portero de ellos. Para ver si... No sé qué es lo que te ha mandado José. No hemos tenido ningún susto. Ahora por gafe la voy a cagar, pero... No hemos tenido ningún susto. También es cierto que el Alaves no es el Sevilla ni el Athletic Club de Bilbao. Menos este Alaves. Pero... Lo veo ahora, José. Perdona. Si nos mandáis algo y no le... Bueno, José es el primero que lo sabe esto. O sea, José en julio del año pasado diría... Este tío es un gilipollas. Y mira, ahora somos amigos y tal que... No, pero... Pues ya sabéis que si me meto en Twitter me suelo meter sobre todo por el... Por el... De Gostalge. El Twitter de Gostalge, en el mío me suelo meter poquito. Y lo que me ha mandado... Sí. Que esto de los códigos me lo tienes que explicar porque es una pasada. Pues un aro de luz chiquitito para la cámara del móvil. Sí. Para los selfies. Como el que tenemos grande pero en chiquitito. Y resulta que yo tengo ya uno de estos. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tener la Sagra uno? Yo antes de que dijese que tenías uno... Estaba pensando, ¿y para qué sirve eso? Pues si te haces un selfie con el móvil se te ve mejor. Claro, es que yo en mi móvil he dado mejor. ¡Gol! Gil marca el segundo. David Domínguez, Domínguez, Domínguez. Pues mira, la caga hoy Domínguez en la salida. Dos a cero. Estos tres puntos se quedan en Tarragona. Milovanovich hace un buen centro. Y Gil... Hace un buen remate de cabeza. Dos a cero. Claro, es que lo que decías. Mi móvil ya a lo mejor tengo siete fotos. Y yo tengo que vaciar el mío. Porque lo he petado ya. Y tiene 128 gigas. No, y tiene seis meses. Y seis meses. Esta soy yo. Es que entre las aplicaciones y yo que sé, es que lo tengo petado, petado. Hemos podido ganar cuatro o cinco a cero tranquilamente. Pero su portero la ha evitado. Y mira, hablando antes de que no habíamos... ¡Uh! Madre mía. Ah, mira, que tú tienes lo del Telegram, ¿no? Sí. Necesito esos canales ya. ¡A gastar! A gastar, aunque hace tiempo que me estoy portando muy bien con Amazon. Hostia, unas zapatillas tipo Converse por un pavo. ¡Joder! ¡Joder! Madre mía. ¿Te imaginas que te encontraran algunas zapatillas así? Pues dos a cero. Canal Choyos y Choyómetro. Ah, pues lo voy a buscar. Vamos ya. Sí, que no pierdas un instante. Y bueno, por ti yo no aprovecho su oportunidad. Y en el próximo partido que recibimos al Valencia, Lucho Figueroa estará en el once. Hostia, pues Atlética perdía ante los Asuna. Buenas noches. ¡Sosí! Buenas, Sosí. Buenas, Ní. ¿Cómo está nuestro Sosí? Que por cierto, ¿cómo va la noche nostálgica? Pues de momento hemos jugado tres partidos con un empate, una derrota y una victoria. Y acabará muy mal porque hoy los Celtics serán eliminados de la NBA. ¿Ah, sí? Sí, hoy sí. Y bueno, ya han resistido un partido más de lo que yo creía. Será un 4-1 y yo creía que iba a ser un 4-0. Que por cierto, hablando de la NBA, anoche vimos un documental de los Fab Five. Sí, los Fab Five de Michigan. Sí, de Michigan. ¿Qué son estos documentales? Yo tengo un 49 y medio, José. Mira, y no lo sabía José y... Pero sí, sí, tengo un 49 y medio. Es un gran reto encontrar unas zapatillas para Josep, ¿eh? Sí. Y yo tengo un 41, que no me quedo cortita, ¿eh? No te digo, dice José. Yo cuando vamos y... Yo cuando he entrado a una tienda de zapatillas, siempre pregunto antes de mirar. ¿Tenéis números grandes? Sí. ¿Hasta cuál? Hasta el 46. Vale. Dile la frase. Bueno, una vez nos dieron una promoción de Footlookers y tal, de una tienda que está en Portal d'Alanjal, en Barcelona, y entonces le dije, ¿tenéis números grandes? Y me dice, sí, sí. Y digo, vale, ¿hasta qué número? El que me daba el flyer. Y me dice, 46. Y digo, vale, no me sirve. Y me dice, ¿qué pie tienes? 49 y medio. Entonces llega el momento que siempre llega y es, me miran de arriba abajo, miran los pies, y la típica broma de, ¿duermes de pie? No, tengo una cama. Tengo, puedo mantener una cama, ¿sabes? Y claro, yo le dije eso, digo, si tuviera todo, como los pies, sería actor porno. Eso, eso es lo que queríamos escuchar. Cuando va la nieve, se descalza por los de Cersos. Para los de Cersos. Tiene unos pies muy graciosos. Es una putada, porque a mí unas bambas que cuesten 50 pavos, a mí me cuestan 100. Sí. Y a mí en la nómina no me ponen más dinero por tener el pie grande. Y hay pocos diseños. Sí, 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 además parece que estoy yendo a comprar a Georgia. Y ahora ha mejorado con el tema internet, pero antes, madre mía. Ya. Si ya es complicado para mí con el 41, encontrar alguno decente. Ya sabéis lo que dicen, pies grandes, zapatos grandes, sí. ¿A ti te gusta ponerte mis zapatos? Hombre, porque me quedan muy grandes, pero es que me gusta tu ropa también, porque como me queda grande. Bueno, es que yo la uso también ancha. Claro, pues para mí más ancha aún. Es todo guay. Sí, sí. Y recibimos a... Pero no puedo pisar a nadie. Recibimos a Valencia. Oh. No, no soy torpe yo a la hora de pisar ni nada de esto, ¿eh? La verdad es que no. Boban Marjanovic del Valle, sí. Uh, pues una vez, ya jugaba fútbol de manera poco seria, ¿no? Y me había dejado, que es algo que me había pasado una vez, de meter, por ejemplo, un guante y el otro no, cosas así, y tener que dejarme el otro portero los dos guantes. Entonces, pues me pasó con eso y me puse una bota en la mochila y la otra no. Entonces, sí. Entonces, pues claro, me tuvieron que dejar unas botas que eran un 46. Qué daño, qué daño, de verdad, qué daño, ¿eh? Uh, qué daño pasé durante todo el partido y después. Tenía los dedos, me los tuve que arrancar, casi. Ah, por eso los tienes así. Es que son muñoncitos. Ahora lo entiendo todo. Pero sí, sí. Un daño terrible. Pobrecito. Todo el partido sufriendo. Dice David, hostia, la noche de los magos en mi casa nos arruinarías, que llenamos unas zapatillas de chuches. Y Anzor, creo que calzaban 50 y claro, eran como aletas. Sí. Claro, sí, sí, para luego bucear en el mar, divino. Sí, sí. No te has probado tú nunca un calzado mío, por hacer la gracia. ¿Cómo me voy a poner que no me entra? Que es que tengo... Ahí que... Imagínate cómo te quedarían las bambas. Uf, qué dolor. Por detrás abierto. Qué dolor, sí, sí. Pues eso, mi madre dice que yo con... Cuando entré... Cuando tenía cuatro años ya usaban 37. Joder. Yo recuerdo eso, lo que te conté ayer. Yo tenía mi segundo entrenador en cadete, tanto B como A. Sí. Era... Jugaba en el primer equipo el Sabadell. Y lo patrocinaba Puma y le daba... Puma le daba material deportivo. No siempre, pero le iba dando de vez en cuando. Y le daba 30.000 pesetas al mes. Y entonces una vez le dieron unas Puma King. Yo aún no había pegado el estirón. Yo tenía 15 años, yo pegué el estirón con 16. Mi estirón fue tardío. Y entonces yo tenía 15 años y le dieron una Puma King. Pero se equivocaban con el número. Y en vez de darle un 39 que creo que usaba, le dieron un 46. Y a mí me iban de perlas. Y joder, ese año tuve botas... Botas gratis. Claro, triunfada. Sí, 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 sí. Para mi madre sobre todo. Porque con 15 años mi madre siempre me pagó el fútbol. Las botas. Que me compraba cada año unas botas y unos guantes. Pero sí, sí. Claro. Unas botas, pues sí. Si se pudo ahorrar la mujer, pues 6 o 7 mil pesetas, pues buenas son. Yo tengo un 44 y aún conservo una cicatriz de unos patines de hielo que eran un 43 porque no había más grande. Madre mía. Lo bueno también tiene una parte positiva. Solo una y es una idiotez. Pero cuando vas a la bolera, normalmente los zapatos que te pones los estrenas tú. ¿Puerto sirve tener pie grande? Sí. Sí, fue suerte. Fue suerte en ese sentido. Porque le dieron las botas y tal. Y entonces... Sabía que yo tenía un pie grande. Y me lo comentó porque... Sobre todo lo que hacía él era entrenarme mucho a mí y tal. Y yo tenía muy buena relación con él. Y es eso. Tuve mucha suerte. Además, las Puma King. Que eran las botas que estaban bien. Y también putada porque... Anteriormente comprar material deportivo era más difícil que ahora. Claro. Y cuando compraba guantes... Los guantes que vendían en las tiendas de deportes eran guantes para césped. Para los que no hayan sido porteros, normalmente esto les sonará chino. Pero los guantes de césped son con la goma espuma esta de color blanca. Que seguro que habéis visto en La Palma. Y los guantes de tierra. Que era donde jugaba el 95% de mis partidos y todos los entrenos. Son una capa más rugosa que resisten. Pues esos hasta el año 2000 o por ahí no... Y entonces se agujereaban los guantes con mucha facilidad porque en los entrenos tú jugabas en tierra, en los partidos y tal. Y siempre había algún agujerillo. Yo luego con los guantes de tierra estos resistían más. Pero era muy difícil en ese sentido. Hemos dominado completamente al Valencia. Totalmente. Pues yo no sabía la diferencia entre los guantes. ¿Eres de palma y dedos grandes? Pues no sabría decirte. ¿Tengo la palma y los dedos grandes? Sí, pero tú eres una mujer. Perdona, pero es que yo soy grande. Eres como el rec. Pero me ducho cada día. Sí, no vivimos en una cienaga. No, por supuesto. Si tú eres el rec, ¿en qué lugar me quedo yo? Yo soy Fiona. ¿Vale? Entonces, a ver... No, a mí me quedaban bien los guantes. A mí me quedaban... Tiene la mano grande. Sí, a ver... También es cierto que, claro, yo he llevado guantes desde los 7 hasta los 22 años. Entonces... No es que sea desproporcional a mano ni nada. O sea, es una mano normal. Pero es más grande que la mía. Mi mano tela, ¿eh? O sea, no es pequeñita mi mano. Ya os dije que yo era el burro y con el gato. El gato, es que es verdad. Es que su gato es como el gato con botas. Es como ponerle unas botitas a su gato. Pero el burro es bastante impertinente y ese papel me tocaría mejor a mí, ¿no? Sí, porque el sosi no es impertinente. No. A sosi no le estaría mal diciendo... A sosi no le estaría mal diciendo... Cállate, cállate. Asno, cállate. A ver, no. Hombre, a mí me gustaría más que poner el gato con botas, el sosi. Porque así, en vez de... Ciozai, que diga... Espectador. 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 Sí. Pedí piedad. El papel de animal cargante ya está cogido. Hostia, un día podíamos hablar... Hostia, qué mala suerte estamos teniendo, ¿eh? Yo quiero hablar de Rec un día en un directo. Bueno, ya dijiste que harías con Dari uno de Disney y tal. Ya sé que Rec no es Disney, ¿eh? No, no, no. Luego habrá que hacer una tier list de pelis que no son Disney. Mira que a mí... Yo me cogí Rec... No me gustó. Te explico. Personalmente. Yo no la había visto, ¿eh? Pero no me gustó porque yo, a los 16 años, en el verano del 2001, trabajé de camarero. Y entonces yo estaba a unos 8 metros más o menos del cine. Y cuando se estrenó Rec, pues fue mucha gente a verla y tal. Y a mí me tocaba mucho huevos la gente que venía a las 8 a cenar. Y rápido que tengo entre las 8 y media. Tío, pues no vayas a cenar a las 8. Ya. Y entonces lo tomé así con... Pero luego vi la peli y me encantó la 1. Es muy buena. Sí. Yo la vi con mi hermana en versión pirata al principio. Yo la 2 la vi en... Burro. Asno. Pero es muy buena, muy buena. Sí, 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 sí. Va en detrimento, yo creo. La segunda también está muy bien. Y la tercera ya empieza la cosa a decaer. Igualmente ese verano del 2001, yo recuerdo la peli que más gente fue a verla al cine, al menos el día del estreno. Y era la de King Kong. Digo, no, la del planeta de los simios. Uf, la de Tim Burton. ¿Era de Tim Burton? Sí. Pues yo no sé si es porque coincidió que era el primer fin de semana de agosto, que la gente tenía vacaciones, la gente le han dado paga a doble y cosas así. Pero... Uf, ese fin de semana ocurre como un animal, de verdad, eh. Vamos a ver si podemos ganar. Porque, fijaos en las estadísticas. 20 disparos, 12 apuerto. Ellos 2-1. Buf, y al larguero ellos. Steve Pienard. Vamos a hacer un último cambio. Va a entrar Milovanovich. Que se está convirtiendo quizá en nuestro jugador 12. A ver, Campano. Por cierto, ayer hizo 19 años del gol de Diuf a Francia. Sí, cierto. 31 de mayo, 2002. Sí, 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 sí. Cierto, cierto. Y mañana hará 19 años que España debutó en ese mundial. Y que unos ecuatorianos nos ganaron 3 euros en una pista de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, porque íbamos a jugar a fútbol ese día a las 6 de la tarde. Y de repente unos ecuatorianos cabían en la pista. Qué injusto es el fútbol, de verdad. David Villa marca el 0-1. Qué mala suerte, de verdad. Hemos merecido ganar, pero con todas las de la ley. Sí, pero ellos tienen a Villa y yo tengo a Lucho Figueroa. Pero 19, sí, sí, 2002. Le me han tirado a Dentista, ahora nos cuentas. Pues eso, íbamos a jugar y nos dijeron que si queríamos jugar que pagábamos. Y que era 3 euros por persona, éramos 5 a un partido contra ellos. A 10 minutos o a 2 goles. Y claro, todos estábamos jugando a fútbol. Y nos faltaba un jugador. Todos no. De los 5 que íbamos, 4 y 1 que lo pusimos ahí de portero para que no estorbase. Y entonces nos faltaba uno y uno de los nuestros conoció a un marroquí que iba por la calle que era sordomudo. Entonces la comunicación con él era totalmente nula. Y nada, duramos así como 2 minutos. 3 euros que perdí esa tarde en 2 minutos. Y mira que nosotros íbamos con calzado deportivo y tal. Y tendrías que ver cómo iban ellos. Y gente, a lo mejor que ya había tenido 18 hijos. Joder. Perdimos el partido. No se ha dado muy bien este mes. Ve el Dinamarca-Francia en la sala de espera la última vez que fui al Dentista hasta hoy. El Dinamarca-Francia en el 2002. Hostia, 19 años me han pasado desde que fui al Dentista. Yo el año pasado hacía como 6 o 7 años ricamente que no había ido al Dentista. Yo hacía 10 y ya aparecía un montón. Y ya cada año me va a tocar ir sí o sí. Que hay que hacerse las limpiezas. La ITV. La ITV. Hay que hacerse la ITD. No, 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 José. A mí me pasaba lo mismo. Por suerte el año pasado dije ya está bien. Vamos a acabar con esto. Y me puse boca a la obra. Y nada, la verdad es que me ha tocado un Dentista, me imagino que todos. Porque yo le dije, es que soy como un niño pequeño, tengo mucho pánico. Y el Dentista me decía, no, los niños pequeños son buenos clientes. Que son la gente ya mayor que nos da más problemas. Dice, pero claro. Ya vamos con los miedos. Antes era más traumático. Porque yo recuerdo haberlo pasado muy mal en el Dentista. Cuando era jovenzuelo. Cuando era de niño y tal. Y dice, pero los métodos han cambiado. Todo evoluciona. Y la verdad es que muy bien. No me puedo quejar. Para nada. Una pasta. Yo igual, eh. Me he dejado una pasta. Pero se ha de hacer. Y vuelvo a decir. Es inconcebible que tengamos que pagar el Dentista aparte. Sí. O las gafas. También. Es totalmente intolerable. Pero bueno. Dos sitios donde yo he hecho muchos billetes. Bueno, los dos. Sí, sí, sí. Claro. Yo igual, yo igual. Pero... Y yo también lo odiaba con todas mis fuerzas. Yo siempre pensaba en... Cuando tenía que ir al Dentista. En el anuncio de Radical. De bienvenidos a la fiesta. Pues así. Y no, no. Muy bien, eh. Sí. Muy bien. Y yo igual. Vamos al mismo, obviamente. Es que os tenéis que... Tenéis que verme el año pasado cuando fui al Dentista por primera vez en 10 años. La primera vez en la sala de espera estaba temblando. Un tío 1,90 por 1,90 temblando. Sí, sí. Pero yo te dije, tú tranquilo. Ya verás que... Este tío te enchufa la anestesia. Te saca el diente en un momento. Ni te enteras. No, no, no. Yo muchas veces le he dicho. Ah, ya. Pero sí. Ah, y otro de los miedos que tenía es lo que nos dice José en la última. La de hoy ha sido encantadora. La última visita, aparte de desagradable, un borde que te decía, te cepillas y tú que sigue el ya, ya. Encima eso que digo. Yo no quiero que me diga, oye, tienes la boca un yonki o algo así. Que tampoco era así, pero no quiero... Ya sé yo dónde... Pero sí, sí. Y estos, no, 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 no te dicen... Como mucho te dicen, no, mira que tal, produces mucho sarro, que eso ya es las personas. Claro, esos cada uno como... Y yo las limpiezas me las tengo que hacer cada seis meses en vez de cada año. Sí, para ellos mejor. Más dinero. Yo de pequeño durante unos años iba casi cada jueves. Entonces en total fueron siete años aproximadamente. Algo como de 2000 a 2007 o así. Aparatos varios y todo el proceso. Y te pierdes el miedo con el tiempo. Sí, yo no tengo ningún miedo. A ver, no digo, toma, mañana tengo dentista. No, no va a pasar eso jamás. Pero no tengo miedo. Bueno, ya conforme iban pasando las visitas y tal, porque además tengo un dentista que es Leonardo da Vinci. Y le gusta... Está de puta madre, porque el tío va a cobrar lo mismo y el tío lo hace con una cura que a veces para hacerte una endodoncia te cita tres veces. Que te hace perder tres tardes, pero dices... Bueno, el tío lo hace por algo. Pero yo miedo ya no tengo. No. Le pierdes el miedo con el tiempo, entre siendo mucho más bajito que el dentista y luego le sacaba media cabeza. Yo me he tenido que apoyar para rellenar el formulario y afortunadamente no me ha sacado nada. Ah, no... Joder, pues qué suerte. Diecinueve años sin ir al dentista y que no te haya... Qué bien. Bueno, Juan Carlos es así también. Yo, por desgracia, ya me tienen sentencia, que me han dicho... Hay una... Que a ver cómo evoluciona la caries y yo... Qué bien, fantástico. Pero eso también va mucho por la herencia genética, ¿eh? Sí. Y mi padre ha sido, pues... Bueno, no. No ha sido. Igualmente, yo se lo decía mucho a Sagra. Digo, nosotros somos la primera generación que nos cuidamos los dientes. Tuve esa gente de 40 años, por ejemplo, que salía de concursantes en el 123 y decías... Madre mía, qué boca, de verdad. Sí, sí, qué bocas se veían antes, ¿eh? De verdad. Muy bien, pues me alegro mucho por ti, José. No, a mí sí que me saco cosas. Entonces, pues bueno, he tenido que ir y... Y bueno, ya te digo, ahora cada seis meses ya tengo cita. Ya me pedí la última, fui en mayo a hacerme la limpieza de la boca y tal. Y ya me pedí la hora para noviembre. Ya sin miedo, ¿eh? Ya dame la cita, tú dame citas. Y yo cada año me toca ir. Sí, porque por suerte se ve que no... Que no tengo tanta. Pero vamos, a saber cuándo voy, porque la férula le voy pegando cada mordisco nocturno que no veas. Sí. Así que lo de la férula va a ser... Ya se puede acordar de cómo se hace. Ay, sí, para hacer la férula se tiró como varias sesiones. Entre que te pone el molde. Qué asco, ¿cómo sabe eso? Bueno, a mí para el implante igual. Oh. Pero... Maravilloso mundo de las férulas. Por suerte, a mí el implante que me puso no se me veía, porque siempre he tenido ahí mucho terror de esto de... No quiero ser el pocí. Ni cosas así. Bueno, ponó. Pues ahora eres el ponó. No, no. Ahora tienes una boca profidense. Sí, sí, sí. Cuando sonríe le hace un brillito el diente delantero. Y me pongo erecto a la vez. Es un show. Sí. Cuando me miro al espejo digo... Madre mía. Y la bragueta ya se baja. Na, 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 na. La ortodoncia es aplasticosa transparente para que los dientes de abajo no me jodan los de arriba. A mí me ha dicho que con el paso del tiempo se me van a caer. Pero como a todo el mundo. Los dientes de abajo, que con el paso del tiempo y... Ya. Pero la última limpieza... Una caries. Sí. Tenía una caries, pero que no se puede quitar, porque está muy pegada la caries al diente y tal. Ah, igual que a mí. Y que esperaremos a que se... Sí. A quitarla con el tiempo. Sí, sí. Claro, lo de la ortodoncia esa plasticosa transparente para que los dientes de abajo no me jodan los de arriba. Tú te puedes creer, José, que a mis 32 años de vida... Voy el año pasado al dentista y como empecé con la cefalea. ¿Adivinan que tengo bruxismo? Cuando yo me llevo viendo los dientes serraditos... Sí. Toda mi... En tu puta vida. En tu puta vida. En toda mi vida igual. Y el año pasado, de repente, digo, creo que tengo bruxismo. Y me ve y dice, ¿y tanto que tienes? Sí, sí, sí. Férula, te tienes que hacer la férula. Y yo no me puedo poner ortodoncia, José. Bueno, a ver, me puedo. Este dentista, aparte de ser un Leonardo da Vinci, es sincero y no te quiere sacar los dineros. Porque si yo le digo, me quiero hacer una ortodoncia porque tengo los dientes... Que no me termina de convencer estéticamente, te diría... Ah, sí, sí, te la pongo. Tres mil, cuatro mil, cinco mil euros. No sé. No, no salió cara, en tu férula. Ah, no, no. Costó doscientos euros. Sí. No, yo me refiero a que si hubiera sido un pesetero, me hubiera hecho la ortodoncia. Y lo que me dijo fue, yo creo que lo que tú deberías hacer es no arreglarte nada porque se te va a ir a la mierda el esmalte. Así que déjatelos tal cual y ya está. Y yo, ah, vale. Bueno, el dentista que vamos no está a favor del esmalte. Porque dice que te quita esmalte. De ortodoncia. Digo, del blanqueamiento. O de blanqueamiento, porque se jode el esmalte. Sí, sí. Así que, pues nada, pues yo digo, como Freddy y Mercury, yo no me los arreglo. Y ya está. A tomar por culo. Si tampoco están tan mal. Y bueno, pues ha acabado la jornada 7. Vamos decimocuartos con 7 puntos. Le llevamos dos al Celta, que es el que marca el descenso. Y ha sido un mes difícil. La verdad es que ha sido un mes difícil. Hemos empatado en el Pizjuán. Hemos perdido en casa contra el Athletic. Quizá esa es la... Hemos ganado a la vez. Y esta derrota dolió mucho porque hemos dominado totalmente. Pero bueno, a ver qué nos encontramos la semana que viene. Pues 5 partidos. Uf, y estoy viendo y más difícil aún. Vamos a Balaidos, que le llevamos dos puntos. Lo acabamos de decir. Recibimos al Betis, que va quinto. Nos vamos al Bernabéu. Nos vamos al Sardinero, que van séptimos. Y nos vamos a... Uf, madre mía. Pues aquí se ha de sacar... Sacando 5 puntos 7 estaría muy bien. Porque estos dos partidos ni me planteo sacar nada en el Bernabéu y en... Uf, va a ser difícil. Pero... Pero bueno. Sí, cierto. Cierto, de los piños y tal. Lo de la limpieza. No, yo en eso siempre he sido bastante... Yo en eso siempre he sido bastante... Sí. Esculpuroso. Sí, sí, sí. Yo no, pero ahora he conseguido un hábito bastante bueno. ¿No? Sí. Y conseguir hacerme a la férula fue divertido. Hubo una semana que la escupía todo el rato, por las noches. Ahora ya no. Ahora ya me siento rara si no duermo con ella. Sí, cierto, cierto. Y es como... Ayer te hice el curry. Sí. Como curry se la va sacando la férula de... Alfredo Mercurio. Cuando está jugando. Pues yo digo lo mismo que Alfredo Mercurio y ya está. Tú imagínate que me arreglo los dientes y me cambia la voz. Esta voz que tengo tan bonita, tan grave, tan... ¿Sabes? Yo esa voz tan aguda, en verdad. Pero bueno, Freddy Mercurio... Yo creo que lo de los dientes a lo mejor es leyenda urbana y tal. Pero bueno, recordemos que llegaba a barítono. O sea, lo máximo es tenor y lo segundo era barítono y hasta ahí llegaba Freddy Mercurio. Qué maravilla de voz. Que era increíble. Pero bueno, te iba a decir que en 2012 había que tener estómago en la final de los Juegos Olímpicos con los americanos y sus férulas. ¿Cierto? ¿Cierto? Te los arreglas y no te diferenciamos de Josep. ¿Te imaginas? Además que ya... Sí, a ver, claro, será por mí. Además que ya como llevamos tantos años juntitos, hay expresiones que se me han pegado de él. Sí. Y al revés también, que a él también le pasa. Claro, tú imagínate que empiezo yo... No sé qué. Ahora mismo no me sale ninguna cosa de las que dices tú, pero yo qué sé. Pues no sé. De que nos quejamos de que hayan subido la luz y votamos a los que la suben. Claro. Doy fe de que la voz es bonita, Sagra. Así me empezaste a seguir. Será al revés. ¿No? Completamente... Oh, Josep como Flanders en la iglesia. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, ya la habéis visto alguna vez en los directos de la Bravo que tiene una voz aguda cuando quiere. Hola. 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 Soy Marín y Almería y me gustaría que me pusieras esta canción que me recuerda mucho a cuando era joven y tenía unas ilusiones, Ramón. Soy geniales chicos, muy famíos. Ay, de verdad. Pero bueno, bueno, señor. Cuando haces el gallego también, me vuelve loca. Sí, sí, sí. Yo pago por estos momentos. Y agude con acento bien. Esa es la mejor. El acento gallego es el mejor. Pues bueno, la semana que viene, pues iremos el viernes, jugamos Embaraídos, una ciudad que seguramente no... Uy, me estaba recordando un poco a Emilio Aragón en los 90 con Bambas. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí chicos. Lo vamos a dejar por aquí chicos. ¿Tienes que creen que lo que más ha gustado ha sido esto? Si queréis, en vez de la Liga de los Estrellados, nos podemos hacer acentos bigueses y cosas así. Y para pie más fácil. Otra Bravo, tenemos que traer otra Bravo. Sí, bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Tengo pensado varios tierlis. Con José hemos hablado de algunos tierlis también. Sí, tengo muchas cosas pendientes. Con Marc, tengo pensado un tierlis. Si algún día sabemos el horario. Sí. Ya podremos planificar. No depende de mí, de verdad. Porque yo soy una persona muy organizada, muy planificadora. Sí, 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 te está reventando. Las neuronas están... Pero dime algo, por favor, dime algo. Hay alguna neurona... Oh, recordad el diario de Patricia. Oh, sí, sí, eso, eso, mira, me parece estupendo. Es que a ver quién se va. Sí, sí, sí. Que... ¿Qué? No sé qué va... Es que se me ha olvidado. Se me ha olvidado todo. Que hay que hacer algo con acento bigues. Bueno, pero ¿qué quieres que hagamos? Lo que sea. Soy diorense, vengo de lugo. Tengo la pata metida en el culo. Sí, sí, fuyín, fuyán. Fuyín, fuyán, fuyán. Bueno, señores, muchas gracias. Y mañana a las 10, Sagra estará con el Hollywood Monsters. Ay, sí, que tenemos que ver a dónde nos vamos. Si agito a Transilbaño. Oh, oh. Qué maravilla. No con congreados. Entonces... Que no sé cuál es el acento en manchego. Solo sé lo que decía Bono, que... ¡Ech, que mi padre la fascista! No sé si el acento manchego, no sé si es este. Yo sé poner este, pero no sé si es manchego o yo que la dices sé. Bueno, es un poco lo que es. Los toledanos no, pero fuera de Toledo tienen un acento catetete. Catete. Pues esto no es cateto, este acento. Eh, Shusep. Shusep. No es cateto. Ah, yo sé lo que más le hace gracia cuando me pongo a cantar. Ama de casa. Ama de casa. Hoy te quiero, hoy te quiero. Hoy te quiero cantar. Eso sería casi muchachada y hora chanante. No, no voy a mirar a José Mota para imitar a los manchegos. No me ha hecho nunca gracia ese hombre. Y José Mota como ese. ¡Ey! ¿No? Así. ¡Ey! Pero... ¡Soldado de Vizcaíno! Claro, claro. No habías hecho nunca andaluz, ¿no? No, 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 no. La verdad es que no. Ese no nos sale. Pero... Y mira que por tu sangre corre Ben Andaluza, ¿eh? Como la de todos los cataranes. Y manchega también, es verdad. Pero de andaluces en Cataluña, como todos los catalanes, tenemos sangre andaluza. Sí, verdad. Pero... Pero bueno. Bueno, chicos, ahora sí. Nos vamos a ir y nada. Recordad, mañana Hollywood Monsters. El jueves a las 8 el duelo al sol. ¡Oh! A las 8. A las 8 de la... Está Juan también, pero está así, rollo, jugando al escondite inglés. A ver si no le vemos. Juan, Juan, ¿confiesa que tú has hecho alguna vez el acento andaluz? Claro, él puede darse. Yo a él le toco los huevos un poco con... No. Hostia, hoy he hecho el andaluz un poco porque he dormido siesta, cosas así. Es todo amor este hombre. Una vez cuando estábamos en Lloret me dice, Juan, ¿pero dónde está Andrés? Y digo, durmiendo. Y dice, ¿a dónde está durmiendo? ¿Cuántas horas lleva? Y digo, yo qué sé, vosotros sois las andaluces. ¿Pistolas y al amanecer? Ay, sí, por favor. Sí. Un duelo al sol. También, ves que Juan lo sabe. Entonces, sí, a ver si nos vemos con Juan, que no le veo desde el día 27 de septiembre. Desde el 27 de septiembre del 2020 que no veo a Juan y, joder, ya toca. Juan, la quiniela, Juan. Sí, yo ya no le digo nada como no de esto, pero sí, sí. Te han perdido dos o tres jornadas. Siempre puedes volver. El 7 de septiembre. Bueno, fue el 27. El 27 de septiembre. Exacto. Sí, sí, sí. Las caras, Juan. Bueno, señores, mañana Hollywood Monsters y el jueves el duelo al sol entre José y Giuseppe. Y la liga de los estrellados, pues cuando los percutores de mi ano me quedan de decir cuando me tengo que poner vaselina. Joder. Así que... Qué animal eres, por Dios. Así que nada. Muchísimas gracias por habernos visto en este directo. Nos hemos reído muchísimo. Sí, sí, sí. Así que gracias por haberlo hecho posible. Y os esperamos mañana a las 10 en el Hollywood Monsters. Que vaya muy bien. Adiós.